Las marchas de la dignidad Alrededor de 60, digo alrededor porque están aumentando cada día, de 60 colectivos sociales, políticos, sindicales, ciudadanos, en general, se han decidido unirse para organizar una serie de marchas desde distintas zonas geográficas del Estado hacia Madrid que confluirán el 22 de marzo en la capital. Unas van a salir en una fecha y otras en otra. La de Andalucía comenzará el día 16. ¿Por qué razón? Las razones son las que estáis denunciando vosotros en la prensa continuamente, las que estáis dando cobertura, más que denuncias, las que estáis dando cobertura, las que estamos viendo continuamente tanto en Linares como en cualquier sitio. Son los 11.000 parados que hay en Linares, los 111.000 que hay en la provincia, los 6 millones de parados del Estado, los 1.300.000 hogares españoles que están en pobreza severa, que no reciben ningún ingreso, los 400.000 jóvenes que han tenido que marchar de España en los últimos cuatro años, el recorte tan tremendo en los derechos que hemos conquistado en España las capas populares, la deuda tan enorme con la que se ha cubierto el Estado y que es imposible pagar y que incluso los técnicos de la tesorería del Estado han llegado a cifrar en 150.000 millones de euros de deuda solamente lo que se denomina deuda ilegítima, es decir, aquella que no está repercutiendo en el beneficio de los ciudadanos, sino que se ha producido para el beneficio de unos pocos ya enriquecidos. De por sí, no sé si sabéis que el dinero que están recibiendo los bancos para prestárselo al Estado lo reciben al 0,5%, mientras que ellos se lo están prestando al Estado al 4%, con lo cual están ganando una cantidad ingente de dinero a nuestra costa también y eso está imposibilitando que haya ninguna posibilidad de desarrollo hacia el futuro. Es decir, toda esta situación, lo que están denunciando la marea verde, la marea blanca, la marea negra, etcétera, todas estas situaciones no han creado, desde nuestro punto de vista, una actitud de repulsa activa contra esto por parte de la ciudadanía y nuestra intención es, con ello, el conseguir transformar la desesperación, la desesperación apática, la desesperación en casa o en charlas en los bares, en una actitud de transformación activa. Y lo que propugnamos no es una movilización que se concrete exclusivamente en estos días, que tenga un elemento exótico en ver a una serie de ciudadanos andando por la autovía desde Andalucía, desde Murcia, desde el País Vasco, desde Cataluña o desde Extremadura, sino que cuando concluya ello, eso sea un momento en el que hayamos podido conseguir una estructura lo más unitaria posible para mantener esa lucha en el tiempo y lograr transformar el estado de cosas. Un estado de cosas que se ha demostrado que es posible transformar los casos de Gamonal, el caso de, en estos momentos que hablábamos antes entre nosotros, de Alcazas de San Juan con el tema de la privatización del agua. Es decir, hay casos particulares que ha demostrado que es posible cambiar las cosas. Nosotros creemos que es necesario generalizar esta sensación. Es posible cambiar estas cosas si las organizaciones o los colectivos dejan sus particularidades al margen y logramos confluir en unos objetivos comunes. Si logramos conseguir que esa fuerza vaya en el sentido que debe de ir y nos hacemos ir por el Gobierno o por los gobiernos que sean necesarios. Ese es el objetivo, fundamentalmente. ...es eso, ¿no? Nosotros también queremos que los poderosos nos oigan, ¿vale? Que nos oigan desde donde están instalados y tal, que el pueblo no se va a callar. No podemos quedarnos quietos con todo el atraco y el atropello que está sufriendo la ciudadanía en todos los ámbitos. O sea, como él bien ha dicho, pues desde sanidad, educación, todas las privatizaciones que están habiendo, etcétera. Y nosotros lo que queremos es que se desprivatice todo. O sea, que vuelva a ser todo lo que se ha privatizado, sobre todo los sectores estratégicos de la sociedad, que vuelvan a ser de los ciudadanos, que vuelvan a ser públicos, ¿vale? Y que sea del pueblo otra vez. Entonces, nosotros también, aparte de confluir e intentar unificar todas las luchas y tal, también queremos que esto se vaya encaminando hacia una huelga general. O sea, porque entendemos que se dan todas las circunstancias, bueno, se dan muchas más de las necesarias para impulsar esa huelga general, ¿vale? Y para decirle al Poder Económico que ya estamos hartos, ¿no? Que vamos a responder y que los ciudadanos, pues bueno, pues tenemos un límite. Queremos también que la gente vuelva a recuperar sus casas, que no se pague la deuda legítima, por supuesto. Y que, bueno, pues ya lo pone en el cartel. Pan, trabajo y techo. Un trabajo digno también, porque con la última reforma laboral y todas las anteriores, que queremos que se deroguen también, la clase trabajadora estamos sufriendo atropellos de todo tipo y estamos viendo cómo volvemos a ser esclavos. Esclavos de este capital que no tiene límite. O sea, que este neoliberalismo que nos han implantado y que nos están engañando, están estafando al pueblo y a la clase trabajadora sobre todo. Que la marcha empieza con una especie de etapa inicial o prólogo en Córdoba, con una gran manifestación, el día 15. Y la primera etapa de la marcha hasta Madrid, que culmina el día 22, será la etapa desde Santa Elena al Muradien. El día 16, domingo 16 de marzo, comenzará esta etapa en un itinerario que aún no…, porque corresponde a las distintas organizaciones que estamos en esta cuestión. Ver cómo va a ser veterinario, donde está centralizado en la organización a nivel andaluz, está centralizada la cuestión de la intendencia, pero sí que va a ser una etapa andando desde Santa Elena al Muradien. Y habrá otras seis etapas más hasta el día 22 en Madrid, el sábado 22 de marzo, donde culminará con una gran manifestación. Es decir, que, claro, aquellas personas que no puedan hacer la etapa andando por motivos laborales o los que sean, se habilitará un autobús desde Linares para todas las personas interesadas en participar, que, bueno, estará sufragado por las organizaciones, y un autobús, o los que hicieran falta, ojalá fueran muchos autobuses, pero en principio habrá un autobús para que el día 22 no faltara a esa manifestación. Y, por tanto, hacer un llamamiento a la ciudadanía de Linares, a todas aquellas personas que estén de acuerdo con los objetivos que han marcado mis compañeros, a que participen, a que participen, porque es una situación realmente grave la que está pasando el estado de bienestar en España y en Andalucía, y la ciudadanía debe movilizarse, debemos movilizarnos para conseguir volver a los niveles de bienestar que hemos tenido y evitar la privatización de los servicios públicos y evitar la estafa que está sufriendo la ciudadanía desde que el Partido Popular llegó al poder y desde que la crisis, lo que han llamado crisis, se estableció en España y en Europa. Por tanto, hacer ese llamamiento a la participación de la ciudadanía, que esté de acuerdo con este objetivo, y esperamos que sea un éxito y que el día 22 llenemos Madrid y hagamos una gran manifestación. Gracias por ver el video.